El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, que este martes ha asistido a la inauguración de la exposición del II Premio Internacional de Grabado, ha contestado a preguntas de los periodistas sobre dos asuntos de actualidad. El primero de ellos tiene que ver con la aprobación en el Consejo de Ministros de la ley que equipara las enseñanzas artísticas superiores a las universitarias. Una ley a la que se opone no sólo el rector, sino todos los miembros del Consejo de Universidades. Para poner en marcha un título oficial, la Agencia Nacional de Evaluación a las universidades nos pide unas memorias académicas con unos requerimientos importantes, no sólo en el plan de estudios, sino en los medios que vamos a poner a disposición de los estudiantes para que puedan cursar con éxito esos títulos. Medios materiales y medios de recursos humanos. Bueno, pues eso es algo que no está en lo que hoy se tratará en el Consejo de Ministros. No existen esos requerimientos y además, como comentabas, la intención es que esas enseñanzas artísticas tengan el nivel que tienen ahora los grados universitarios, con lo cual podrán acceder después a un título de máster universitario, pero sin que nadie, de momento, a lo mejor se corrige, les haya pedido esos requerimientos. De otro lado, Julián Garde ha considerado que extender la edad de escolarización obligatoria desde los 16 años a los 18, como pretende el Gobierno, no le parece que pueda ser la solución al problema de las cada vez más altas tasas de abandono escolar. Con esto lo que se sorprenderá es que, por obligación, van a estar hasta los 18. Si con eso nos quedamos tranquilos, fenomenal. Pero yo creo que es una cuestión multifactorial, habrá que hacer otro tipo de análisis y con el diagnóstico, o sea, con el análisis, buscar soluciones más transversales, porque solo esa lo va a conseguir, eso es evidente, pero lo va a conseguir de cara a las cifras y a los datos. El abandono será más tardío, pero no sabemos si eso realmente va a mejorar la formación de los chicos y chicas de nuestro país.